qué tal muy buenas tardes a todos hoy con un tema realmente muy curioso muy interesante estamos esperando que todos los amigos se sumen y en realidad el título es fatal no es cierto puse la imagen de ricky octavo que la verdad muy lindo no lo hicieron no hay ningún lindo retrato de joven parece que era un tipo agradable pero se nota que de viejos los pecados demasiadas mujeres demasiado sisma demasiada cosa lo terminó enfermando hecho muere sífilis y a la tarde a la derecha martín lutero a ver para que no se asusten yo mismo tengo algunos algunas raíces de mi familia luterana y hugonote los hugonotes son los protestantes franceses así que no crean que lo voy a hacer de ningún tipo de fanatismo como ese me preguntan y se dice profesor no habría que dejar un poco el fanatismo religioso o el fanatismo católico yo punto que sería ser fanático católico si voy todos los domingos a misa soy fanático y si y si voy tres los días tres cuartos de fanático y si voy a la mitad con cuánto sería lo lógico para ser una persona normal y ser un poquitito rojo bueno este es eso una como es así que vamos a hablar de el daño que el protestantismo le hizo a la cristiandad por lo tanto el daño que le hizo a españa y el daño que le hizo y que le sigue haciendo a partir de sectas norteamericanas a hispanoamérica recuerde que europa como tal no se llamaba si la gente se considera que era parte de la cristiandad una cristiandad enorme una cristiandad europea esa magna cristiandad europea de hecho no todos los sismas con las iglesias ortodoxas de oriente son de la época de miguel celulario hay hay sismas en el siglo 15 pero incluso con la caída de constantinopla había intenciones todavía de sectores católicos de ir a ayudar de hecho fueron genoveses a a pelear junto al a lo que quedaba del imperio romano en constantinopla el último emperador muere en combate no no decidió huir entonces este la europa era la magna cristiandad después viene el utero que hace un zafarrancho de padre y señor mío que provocó también reacciones porque el luteranismo sobre todo el calvinismo fueron muy sanguinarios lo cual provoca reacciones lado católico como fue la noche de san bartolomé ahora esto produce una ruptura en la civilización porque la gente sí se definía como cristiana incluso en américa si uno le pregunta a un vecino de lo que hoy en méxico o venezuela o la argentina ninguno lo hubiera dicho más que que era católico y súbdito del rey porque en la en la fe y en el rey estaba la unidad jurídica la unidad espiritual porque todos querían salvar sus almas más allá de sus ambiciones terrenales sus ambiciones poder sus ambiciones sociales lo que quieran pero la salvación del alma estaba en la cabeza de todo y ahí que más de un pecador arrepentido llega a su último momento pidiendo sacerdote porque el fondo la civilización era así e incluso hasta los pecadores sabían lo que estaba mal que el drama de hoy que la gente no sabe lo que está mal o peor toma lo malo como bueno y defender lo bueno se ha convertido en malo dicen hay que ser políticamente correcto correcto con que con dios o con lo que dicen los medios y con lo que dicen los medios a vamos por mal camino el resultado me pasó hoy una europa sobre todo occidental descristianizada un poco más cristiana en europa oriental curiosamente pero muy enfrentada con una fuerte infiltración de la inmigración islámica y eso qué pasó bueno españa de esa magna cristiana europea logra llevar a una cristiandad menor américa pero en américa la vuelve a expandir y esa expansión duró tres siglos a partir de las independencias muy de a poquito muy de a poquito se fue descristianizando en américa pero incluso fue fuerte la identidad cristiana a pesar de que hubo gobiernos masones fíjense por ejemplo el gobierno de calles en méxico decide prohibir la misa pero aquí que hacen los mexicanos reaccionan con una revolución armada el mismo perón que tiene en algunas facetas de una doctrina política muy parecida a la doctrina social de la iglesia pero en algún momento entra en cierta fricción con la iglesia y eso le genera graves problemas a partir del concilio vaticano segundo con juan 23 la disminución de la fe es muy grande y sobre todo en américa la gente de fe es el lugar de la fe empieza a ser sustituida por las sectas norteamericanas que ya habían dicho a principios del siglo 20 para dominar a la argentina y para dominar hispanoamérica tenemos que lograr que estos pueblos dejen de ser católicos de todo esto vamos a hablar con el gran historiador y pensador español javier barra y coa que ha escrito un libro muy interesante y llama el daño que el protestantismo le hizo a la una compañía y con la compañía y les pluses a la compañía de la llama al mandamientos de la gente de la gente de la gente muy grande y suscríbete a la gente que Statehouse y las hombres de la gente que le han comunicado a la gente que las personas que les dicen que los jongacos y no lo cerdoan el tema de cada uno del mundo que Javier, ¿cómo estás? A ver si tenemos algún problemita. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí en tu programa de nuevo. Bueno Javier, este es un tema que para más de uno le puede parecer como viejo, pero en Irlanda todavía se agarran a tiros entre protestantes y católicos. Finalmente después de muchas generaciones la población católica que era minoritaria pasó a ser mayoritaria y los ingleses saben que antes o después algún día se van a tener que ir de Irlanda cuando queden una minoría minúscula en tanto en cuanto los católicos irlandeses mantenga la fe. Se nota que los ingleses de alguna manera han contraatacado porque están buscando que pierda la fe Irlanda del Sur, que está empezando a aprobar leyes anticristianas. Por eso, ¿de qué manera se definía esa Europa cristiana y de qué manera Lutero le hace semejante daño? Y vamos a ver quién era Lutero. Bueno, allí está clarísimo que con Lutero empieza una revolución que ya está antecedida por muchos movimientos revolucionarios anticatólicos en el seno de la cristiandad que sublevan muchas veces masas campesinas en nombre de la pobreza, en nombre de los fraticelli, aparecen los jusitas en el reino de Bohemia en el corazón del sacro imperio romano germánico intentando disolver esa todavía estructura de imperio que constituye en cierta medida lo que es la cristiandad. Y lo que va a hacer Lutero es como, digamos, pervertir el sentido de la cristiandad teóricamente bajo un espíritu de regresión, de volver a la iglesia primitiva, pero en el fondo es una postura, me atrevería a decir, que tiene que triunfar porque hay un interés político detrás de los príncipes alemanes para reivindicar un poder sobre el propio emperador, sobre la propia Roma y esto será el inicio a la larga de lo que será el nacionalismo europeo, los estados-nación, estamos en un momento en que fuerzas medievales se están desestructurando, está apareciendo una burguesía muy potente que necesitará acogerse también a una espiritualidad y eso explicará en buena parte por qué la burguesía holandesa pues acoge el calvinismo como su modus de cristianismo para enfrentarse a lo católico y a lo español, por lo tanto al rey de España y a partir de ahí pues yo creo que Lutero es un personaje lo suficientemente siniestro que aparece en la historia, que podía haber quedado en nada, pero ese apoyo de los príncipes alemanes lo va a constituir en un auténtico filón, un ariete que va a romper la vieja cristiandad y entonces en torno a Lutero pues se crea toda una mitología que trato en el libro, que va desde la falsa imagen de Lutero clavando sus 95 tesis en contra del libre cambio del comercio de las indulgencias. Esto no ocurrió nunca, esta imagen aparece, empieza a aparecer muy tardíamente ya muerto Lutero, aparece en una colección de sus obras completas elaborada por Melanton, que es el teólogo que pone un poco de orden en el caos teológico del propio Lutero y entonces nunca ocurrió. Lutero es verdad que escribe a su obispo una carta muy sumisa, todavía era un fraile agustino, todavía pues se sentía un fraile católico y se sentía dentro del seno de la iglesia y escribe pues tranquilamente la petición a su obispo, como era muy de costumbre en aquella época, pedir que se abría un debate sobre el tema de las indulgencias, que por cierto era un tema que en Alemania causaba también pasión comprar indulgencias. Hay las 50 tesis de Tetzel, que era un dominico, que defendía la compra-venta de indulgencias y bueno, tenía una popularidad en Alemania o en el imperio casi casi, me atrevería a decir, más importante que el propio Lutero. Pero bueno, este personaje va a ser un personaje, me atrevería a decir, tétrico, su teología es absolutamente demencial, es el hombre que afirma que ante las dudas de fe lo que tienes que hacer es pecar fuerte, el pecaforti, el famoso, entonces así si tienes dudas de que la fe te va a salvar, pues pecando y de hecho él se regocijaba de sus desórdenes vitales, incluso sexuales, cuando se casa con una monja, con una ex monja. La monja, ¿no? Sí, sí, a cual le solía decir que si ella no le servía en la cama, pues que siempre tendría y tenía la criada, ¿no? Bueno, esto nos demuestra esa personalidad también, digamos, da buena imagen siempre falsa de sí mismo, decía que venía de una familia humilde, cuando él tenía una familia muy... venía de una familia de potentados, venía de una familia que le dieron muy buena educación, de hecho estaba estudiando Derecho cuando decide meterse a monje, a fraile, perdón, Agustino, porque parece ser que me diera una muerte, un duelo con una muerte, y la única forma de librarse de condena era pues meterse a fraile, ¿no? O mejor hubiera sido por el Derecho, ¿no? Sí, sí, por el Derecho. Entonces, ¿para esta imagen no existió nunca? Esta imagen no existió nunca, de hecho, un gran amigo de Lutero se dedicaba a pintar, a la propaganda, digamos, del propio luteranismo, y nunca, nunca, este gran amigo pintor de Lutero recogió esta imagen, lo cual, digamos, si hubiera ocurrido, hubiera sido verdaderamente una arma de propaganda brutal, ¿no? Me hace acordar a, perdón, a ese cuadro de Napoleón que lo aparece como un caballo rampante cruzando los Pirineos, lo cual es imposible, le dijo, y el emperador le dijo al pintor, pero no pude cruzar con un caballo y me era rampante, crucé arriba de un mulo, no, pero arriba de un burro, dijo, yo no voy a pintar a mi emperador arriba de un burro, y lo hizo en un caballo rampante. ¿Esta imagen sí es real? Sí, esta imagen es cuando Lutero quema en 1520 una bula del Papa León X contra él, surge Dómine, que literalmente el Papa dice un cerdo salvaje nos ha entrado en la viña del Señor, en referencia a Lutero, y evidentemente Lutero pues responde quemando esta bula. Esta quema de esta bula solo se puede hacer porque ya está protegido por el príncipe de Sajonia y evidentemente Lutero pues se atrevió a esto. De hecho, un año más tarde está la dieta de Worms, en la cual se encuentra con Carlos V, y Carlos V le va a exigir que aclare sus posturas teológicas, que insisto, en principio eran las meras tesis sobre la compraventa de indulgencias, pero ya Lutero ya se ha lanzado, empieza ya a decir con barbaridades teológicas, entonces se le convoca a capítulo para que exponga y defienda sus tesis. Algunos historiadores comentan que si en ese momento Carlos V, que era muy joven porque tenía 21 años, había nacido en 1500, pues tenía 21 años en la dieta de Worms, pues si hubiera sido duro con Lutero pues ahí se hubiera acabado el luteranismo. Sin embargo, le da un tiempo, le da un plazo, luego habrá otras dietas en las cuales la dieta de espira, en la cual por ejemplo sale ese lema de cuyos regio ellos religio, eso es, cada príncipe pues se va posicionando si es católico o defiende las tesis luteranas y en la segunda dieta de espira Carlos V dice, bueno, ya se acabó esto, volvamos, vamos a ponerlo en manos de la iglesia y que se defina bien cuál es la doctrina eclesial y todos tendrán que seguirla. Y frente a la segunda dieta de espira se protestan algunos príncipes alemanes y de ahí viene la palabra protestante, de esa protesta la segunda dieta de espira. Pero quizás lo más significativo es la muerte de Lutero. Los protestantes escriben una especie de leyenda rosa sobre la muerte de Lutero que como si muriera plácida y lentamente como una especie de reconfiguración ya de su vida y de su decisión de separarse de Roma. pero unas fuentes muy primeras que cogen testimonios del propio criado de Lutero dan a entender claramente que Lutero se suicidó. Lutero era muy conocido ya en los últimos años de su vida por unas cuergas que las escenas brutales que se pegaba por las noches se emborrachaba muy frecuentemente esto era autoconocido él mismo lo reconocía y era parte de esa teología suya de que bueno por muchos desórdenes que uno tuviera si tiene fe se va a salvar igual y el criado dice testimonio que por la mañana lo encuentra ahorcado. Bueno esto hay una corriente historiográfica que apunta por ahí claramente se van repusiendo testimonios se va repitiendo pero bueno con el tiempo se va enterrando esta versión hizo lo que da la de la leyenda rosa yo lo que escuché en parientes de Carlos Mía que eran luteranos lo que contaban ya los hijos o los nietos que llaman católicos que estos luteranos admiraban la moral y las buenas costumbres de los católicos cierto y que ellos reconocían que había algo que estaba mal que seguían siendo luteranos porque bueno como habían ya en la Argentina como una suerte de fidelidad con su familia pero ya se casaban con católicas y sus hijos y nietos eran católicos y ellos lo guardaban como una suerte casi te diría de folclorismo pero estaban muy alejados de justamente esa moral protestante a la que ellos no veían bien ya comparando con todos sus parientes católicos en el río de la plata los veían más morales e incluso decían los alemanes del norte dicen la gente más buena está en el sur en Bavaria donde son católicos ahí es donde vas a encontrar mejor gente sí porque ahí ellos al negar el sacramento del matrimonio pues por ejemplo inevitablemente pues les entró el divorcio y eso generaba pues unos desórdenes que no estaban todavía que no estaban los católicos ¿no? de hecho de hecho Lutero queda muy listo allá donde digamos los príncipes determinan que se va a seguir el luteranismo y por lo tanto se van a negar los sacramentos solamente es el bautismo que conservan y lo que ellos llaman la última cena pero que Lutero no cree en la presencia real de Cristo en la ecualistía él sabiéndolo esto permite que los primeros luteranos en las misas pues la gente se arrodillara comulgara esto es sabía que no podía disolver todavía la estructura católica porque era todavía tan fuerte que había que hacer una transición como muy muy poco a poco ¿no? y esto también se ve en los países luteranos del norte como todavía conservan algunos la devoción a la Virgen María a los santos porque el protestantismo era una violencia demasiado fuerte para con los que habían sido décadas antes pues católicos como cualquiera de nosotros bueno todavía se ven en algunas iglesias protestantes dinamarquesas o incluso hasta en Noruega imágenes religiosas hay templos anglicanos que parecen una iglesia gótica católica toqueteada ¿no? donde sacan algo pero a veces en algunos lugares la que está en Madrid me llamó la atención tiene todavía lemas y algunas cosas que si uno no se da cuenta puede llegar a confundirse ¿no? sí ¿por dónde? sí dime no, no quería seguimos sí no sí esto es verdad porque los Lutero se dio cuenta de la potencia de la imagen ¿no? para predicar para evangelizar entonces permiten las imágenes pintadas por ejemplo en el mundo anglicano que todavía tiene una lucha entre Enrique VIII y luego sus sucesores unos se quieren acercar al luteranismo otros quieren mantener una iglesia anglicana pero alejada del luteranismo pues bueno la imaginería todavía se respeta los que son verdaderamente iconoclastas serán los calvinistas Calvino no soportaba las imágenes y de hecho cuando buena parte de las provincias unidas que es la Holanda y las provincias flamencas se rebelan contra el rey de España y por lo tanto se hacen calvinistas contra el catolicismo las iglesias que ellos se quedan pues evidentemente las arrasan en imágenes esto es algo ya muy específico del calvinismo que va influyendo a través de Escocia por un discípulo de Calvino que es John Knox que monta la iglesia nacional escocesa y desde ahí va influyendo en la iglesia anglicana a través de los puritanos los puritanos como Cromwell y toda la serie de disidencias también son profundamente iconoclastas y entonces se cargan en imaginería y esto pasa con la música Lutero le gustaba la música sabía de música y permitió que en la nueva iglesia que él funda haya corales y por eso todavía en Alemania pues podemos escuchar a Bach porque Bach es heredero de ese inicio de tradición luterana de música coral en cambio Calvino no le gustaba la música y prohíbe bueno de hecho Calvino en Ginebra mandó derruir todos los órganos los destruye todos los órganos de la ciudad y los arrojan al lago de Ginebra y entonces la música que han quedado los calvinistas son como muchos de los salmos unas salmodias absolutamente monótonas y aburridísimas y de hecho si a mí me preguntan quién ha hecho más daño quién ha influido más el luteranismo o el calvinismo en cierta medida yo creo que era más radical el calvinismo sí 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 vamos por las imágenes que tenemos ¿por qué relacionas? a ver ¿cómo es la relación? entre el capitalismo y el luteran a ver sí esto es muy paradójico porque esto es una una imagen para demostrar el triunfo del capitalismo como digamos la herencia lógica del calvinismo y su dogma de la predestinación y por lo tanto para saber si estás predestinado a la salvación Dios te tiene que conceder unos éxitos comerciales económicos y entonces muchos Max Weber por ejemplo ha querido ver quisieron ver muchos autores esa relación íntima entre el calvinismo y el origen del capitalismo de hecho en el diccionario filosófico marxista se define el se define el protestantismo como una variante burguesa del cristianismo del catolicismo lo cual tiene mucha gracia ¿no? entonces es verdad que que el capitalismo prospera en el mundo anglosajón prospera en el mundo calvinista holandés sobre todo y frente como pisando en esta alegoría se pisa los reyes al derecho divino de los reyes es el capitalismo contra el derecho divino de los reyes pero ojo aquí hay una cuestión que yo creo que es muy interesante que es que a nosotros nos han acusado a los católicos de defender el derecho divino de los reyes y esto no es así los teóricos y teólogos del derecho divino de los reyes fueron todos ingleses algunos antes de Enrique VIII pero sobre todo en época de Enrique VIII porque defendían esta teoría del inmediatismo Dios ha elegido a este rey y por lo tanto nadie puede sublevarse contra este rey de hecho el protestantismo aniquila la teoría de la resistencia al poder político porque en el fondo era para enfrentarse al papa una forma de que el poder político se pudiera enfrentar al poder papal era diciendo que el poder político era de derecho divino de los reyes y por lo tanto estaba como mínimo a la misma altura que el papa aunque también es verdad que el ataque contra el papado se radicaliza brutalmente y de ahí esa también alegoría del papa como el anticristo que desparrama el protestantismo en este cuadro la alegoría las evidentes la bestia de siete cabezas del apocalipsis y sobre ella montada en forma de papisa es el mito de la papisa juana con la tiara que representa al papado esto fue digamos un motivo de grandísimas discusiones entre el mundo protestante y pues grandes teólogos católicos como San Roberto del Armino o Suárez que defendían precisamente primero que el papa no era anticristo evidentemente pero que el rey el poder político no se podía divinizar y que por lo tanto era legítimo la resistencia al poder político esta es una eso siempre fue doctrina dentro de los reinos católicos a ver a Carlos V siendo emperador de Europa y el pueblo se le paró de manos y le dijeron hasta acá llegaste en cambio la monarquía protestante inglesa se impuso a sangre y fuego matando muchísima gente y creando todo un discurso de corte nacionalista y patriótico que del cual el inglés se ha imbuido entonces canta sus canciones rule Britannia que la cantan que la hicieron para la compusieron pensando que iban a ganar en Cartagena de India si perdieron y lo siguen cantando y la gente en Navidad y Año Nuevo le manda buenos deseos le manda a la reina Isabel II eran muy comunes superó incluso el problema que tuvo con la muerte de Diana de Gales que le generó un momento de desprestigio sin embargo los ingleses se agarran a eso en cambio las monarquías españolas que han sido justamente más protectoras de sus pueblos han sufrido revoluciones y hoy tenés parte de la población española incluso republicana cuando en realidad lo lógico sería que la defendiesen más que lo que los ingleses defienden a la suya ¿no? Sí, sí de hecho Enrico VIII frente a las revueltas populares que se lanzan contra él por defender a su esposa Catalina de Algon por ejemplo la peregrinación de la gracia de Pilgrims of Grace que es una revuelta popular contra Enrico VIII bueno la acaba liquidando y degollando a todos degolla a Santo Tomás Moro a Lobispo Fisher y sobre todo se ceba en los monjes de más prestigio en Inglaterra que son los cartujos en aquel momento y bueno hay una cantidad de mártires que luego en épocas de Juan Pablo II empezaron a reconocer estos mártires ¿no? Es muy curioso que la vieja cartuja que se sublevó contra o mejor dicho Enrico VIII los martiriza a todos los monjes cartujos la vieja cartuja de Londres ahora donde estaba está el Museo Británico ¿no? el British Museum está sobre la asentado sobre la vieja cartuja ¿no? Lo cual recordemos que además fueron martirios muy sanguinarios con los cartujos ¿eh? Tremendos Fueron muy salvajes ¿eh? Se disfrutaban gozaban lastimándolos de las maneras más crueles porque ni siquiera era una ejecución rápida ¿no? Sí, sí y luego también es muy curioso como en los en los reinos del norte cuando el luteranismo empieza a triunfar en los principados del Sacro Imperio y se empieza a extender hacia el norte y ahí justo coincide con con la cuando esas monarquías donde la nobleza era muy fuerte pero se empieza ya a notar la emergencia de la monarquía absoluta lo que va a ser la monarquía absoluta entonces esos reyes se hacen luteranos primero porque así ya no tienen que pagar pasa lo mismo con Inglaterra no tienen que pagar impuestos a la iglesia de Roma pero además el origen de las monarquías absolutas en Suecia en Dinamarca se hace con la expropiación de los bienes eclesiásticos que se le quitan a la iglesia católica y es ahí cuando el estado empieza a ser fuerte porque hasta entonces los reyes eran bueno reyes que tenían que navegar entre una nobleza muy fuerte y también es muy curioso que en Suecia por ejemplo hay una reacción católica todavía cuando el protestantismo se quiere imponer a sangre y fuego pues hay esto no era muy conocido de Niels Dijk que es un campesino de Suecia en la frontera cerca de las zonas cercanas a Dinamarca donde los católicos consiguen aunque van a ser pues también pasados a cuchillo y es así como se va imponiendo el protestantismo a base de fuerza ¿Quién era este personaje? Este era Teudo de Estelda este es un precedente del protestantismo este es muy gracioso muy trágico porque hubo muchos personajes como él que se sublevan contra el viejo orden de la cristiandad y a partir del mito de la pobreza como digamos justificación purificadora pues se dedicaron empezaron las primeras guerras campesinas que luego culminaran con los anabaptistas en época del propio Lutero donde estos personajes se dedicaban a arrasar todo lo que encontraban viejas ciudades donde todavía se regían por el obispo del lugar castillos de la nobleza su nivel cultural hasta tal punto que este Eudo de Estela decía que él era Cristo porque en las oraciones todos en latín se dice pero undem dominum Jesucristum y entonces se diría e undem este soy yo y entonces a partir de ese momento él no se llega a considerar Cristo otros personajes de la misma calaña crean unas sectas brutales con seguidores que practicaban pues el libertinaje el nudismo elaboraban unos metarrelatos del estilo de que un ángel había dejado caer un pergamino en Jerusalén y había sido llevado por a él mismo se le había entregado este pergamino en el cual se le concedía pues la sapiencia absoluta y podía decir que estaba bien que estaba mal bueno eran unas locuras impresionantes este de dónde era eudoestela cristiano no no francés este era francés decía que todas estas locuras llevaban perdón te corté no todas estas locuras ya van preparando el camino de lo que será la ruptura de la cristiandad que luego Lutero pues le dará el martillazo pero vemos que es muy curioso que por un lado el luteranismo se entrega al poder político de los príncipes alemanes esto dará lugar a una concepción del estado que puede digamos regir la estructura religiosa y por lo tanto el estado se convertirá en el dominador de la religión o mejor dicho la religión luterana se acaba sí el estado se acaba convirtiendo en una especie de iglesia con el luteranismo pero luego la escuela de estos revolucionarios pre-protestantes dará lugar a las guerras campesinas de los anabaptistas el más famoso fue Thomas Münster Münster perdón que montaba una guerra campesina en Alemania que arrasan ahí se llegan a movilizar hasta 300.000 personas que los historiadores dicen que hasta que la revolución francesa no ha habido un movimiento de gente en conflicto en Europa desde la aparición de los anabaptistas los anabaptistas eran milenaristas profundamente milenaristas esta gente ¿no? sí esto cuando ya Lutero Lutero se enfrenta a los anabaptistas a Thomas Münster y bueno y los príncipes alemanes bueno los pasan a deshuello a todos pero unos cuantos anabaptistas buscan una ciudad que es Münster la ciudad de Münster este es Jan van Leiden que es una anabaptista que monta bueno una especie de locura que es en esta ciudad muy cerca de Holanda esto había del sacro imperio germánico y entonces deciden que ahí va a venir Cristo y que tienen que prepararse todos para venir a Cristo para la llegada de Cristo entonces monta lo que luego veremos en Ginebra y lo que luego veremos en las revoluciones comunistas monta una especie de comunismo primigenio donde nadie puede tener las puertas cerradas porque se presupone que nadie tiene que tener miedo a que le controlen se practica el comunismo puro y duro todo el mundo tiene que entregar sus bienes este Van Leiden entra en una especie de locura y se cree el mismo un rey y manda que se le proclame rey restaura la poligamia empieza a practicarse la poligamia en la ciudad y bueno hasta tal punto hace una revolución que es absolutamente inesperada en su época que tienen que pactar el viejo obispo católico de la ciudad con los propios luteranos para poner cerco la ciudad y acabar con esta sublevación que corría peligro de extenderse por toda Europa entonces vemos que en el protestantismo de diversas formas estaba la prefiguración del Estado-Nación ese Estado que se hace es mismo una iglesia y luego este tipo de congregaciones que veremos muy bien en el calvinismo que son iglesias que se quieren convertir en estructuras políticas y esto es el doble juego del protestantismo que en el fondo es la gran exaltación de la teocracia cuando el mundo católico siempre rechazó la teocracia resulta que la modernidad con la aparición del protestantismo que ahora tiene su cara ya secularizada y liberal y todo esto pero que en su momento era la defensa a ultranza de la teocracia esto permite perdóname cuando hablamos de teocracia hablamos de que los gobiernos pasan a tener una consideración religiosa y convertirse en monarquías cristianas separadas de Roma para entender bien el punto esto es lo que ha dado pie a que hoy se divinice la democracia entonces la democracia comete un abuso o comete un estropicio y bueno pero fue elegido democráticamente y se ha perdido el sentido del equilibrio por eso digo esta divinización de la democracia tiene como antecedente la divinización del poder político por parte del protestantismo si si esto ya lo decía Verdiaef que la la democracia es una teocracia secularizada y de hecho esto se ve muy claro en el calvinismo cuando se va creando esa estructura esa idea de que el pueblo escogido es un pueblo que hace un pacto una alianza con Dios y a partir de ahí de ese pacto y alianza el pueblo engendra la ley esto que la referencia es bíblica veterotestantaria en el calvinismo que no deja de ser una judaización del cristianismo pues es lo que vemos en en Rousseau Rousseau no deja de ser un ginebrino de herencia calvinista ya secularizado pero que utiliza esas estructuras mentales las usa el calvinismo para digamos lanzar la idea de que el pueblo es el pueblo escogido y una vez que es el pueblo escogido pues solamente puede haber digamos ley si hay esta fusión entre lo espiritual y lo y lo terrenal y lo vemos también en muchas formas Locke que es el gran contractualista liberal del mundo anglosajón Locke utiliza la misma estructura que es decir hay un estado de naturaleza que es el estado en el fondo del pecado original todavía no ha llegado el pacto o la guianza con Dios y su idea de pacto democrático de pacto que constituye la sociedad civil es salir fuera del estado de naturaleza y esto si te fijas hay una analogía vital existencial en el propio Locke que es que los que están en estado salvaje fuera en estado de naturaleza todavía no en estado de civilización pues para su época eran los negros entonces Locke que es el padre del contractualismo liberal democrático Locke tenía acciones de la compañía de África que se dedicaba a la compraventa de esclavos porque para él un esclavo era un ser que estaba fuera de estaba todavía en estado de naturaleza caída perdida y por lo tanto no regenerable bueno te acordás que en Australia hasta después de la segunda guerra mundial los nativos australianos que habían sobrevido a las masajes que habían hecho los ingleses figuraban en flora y fauna y no en población ahora uno decía bueno después de eso fueron cambiando las leyes cambiaron las leyes pero no las costumbres porque en el 2020 cuando el gobierno de Australia decía clavarle algo en el brazo a todo el mundo los nativos australianos se negaron y se los vieron vestidos a una manera muy primitiva muy tribal y con arcos y flechas enfrentando a la policía arcos y flechas en el 2020 esto quiere decir que ojo un lado más criterioso o sea nosotros ya nos mataron una vez nos van a matar otra vez con algo que no se sabe que hay pero me sorprendió en el estado en que estaban ¿cierto? y defendieron sus derechos con arcos y flechas hay si han han circulado varios videos la figura de Hus ¿cuál es el daño que ha hecho? bueno sí esto acontece un siglo antes de Lutero Hus digamos era un teólogo de la universidad en Bohemia la universidad de Praga Bohemia era el reino de Bohemia estaba integrado en el sacroimperio romano germánico y evidentemente estaba yendo de funcionarios de raza germánica hoy el reino de Bohemia sería lo que es Chequia Checos y entonces ahí hay una lucha todavía el imperio el sacroimperio romano germánico es evidentemente cristiandad y por tanto católico y entonces Hus inicia un movimiento de repulsa hacia lo católico porque lo identifica con lo germánico en este momento y intenta una sublevación de los checos contra contra el emperador Hus es ejecutado pero sus seguidores montaron una guerra las guerras husitas y taboritas que son unas guerras terribles también tremendas muy parecido a las guerras campesinas que he dicho antes de los anabaptistas y en el fondo también se alimenta un nacionalismo un extraño nacionalismo checo a través de la religión siempre que vemos estos movimientos detrás acabamos viendo que hay también unos intereses políticos clarísimos de disolver la cristiandad para que puedan emerger otros poderes en este caso la de la burguesía checa frente a la nobleza del sacro imperio que luego y sí, perdón sí cerrar la idea y luego esto perdura esto se prolonga muchísimo porque los husitas consiguen sobrevivir y cuando ya ha caído el sacro imperio cuando ya llega el siglo XX y llega la segunda guerra mundial los husitas por ejemplo se o Chequia se se posiciona contra contra la Alemania de los nazis pero no por ser nazis sino porque todavía tienen ese odio a lo alemán ¿no? en cambio Eslovaquia que es integrada a la fuerza que son católicos son integrados a la fuerza con los checos y se configura Checoslovaquia los eslovacos que quisieron ser católicos y mantenerse católicos aparece otro tipo de nacionalismo donde el presidente de Eslovaquia va a ser un cura católico Cisak que después acabará siendo posicionándose con los alemanes no por ser nazis sino porque no quieren ser checos bueno Mons. Ortizzo ¿no? Sí, sí sí, sí que es tremendo porque bueno es ejecutado pero porque él quiere salvaguardar el catolicismo ¿no? En cambio curiosamente en Chequia los nacionalistas checos son curas católicos que se vuelven nacionalistas y se hacen projusitas con tal de que el nacionalismo se imponga sobre el catolicismo ¿no? Una cosa tremenda porque Ahora después hay una cosa curiosa porque viste que la persona de Bohemia está bien que estaban los sudetes alemanes ahí viendo pero luego cuando son ocupados por Alemania se germanizan rápido o sea adhieren al eje ¿no? Porque Alemania hace reformas sociales económicas leyes laborales etcétera y terminan luchando junto a las tropas del eje eso es algo es decir lo voluble que es de la mente sobre todo en el tema del protestantismo porque el error tiene siempre muchas bifurcaciones la verdad es unívoca pero el error es multi opinable esto pasa en Holanda cuando había triunfado el calvinismo frente a lo católico y lo español entonces entre ellos empieza una guerra a muerte entonces el calvinismo venía como a promocionar la idea de una república holandesa y había calvinistas pro-republicanos y los orange que se van convirtiendo que es una familia noble pero se va convirtiendo en la familia predominante y va a inaugurar una dinastía que acabará dominando evidentemente Holanda hasta nuestros días y entonces entre ellos hay una guerra también a muerte hay famosos asesinatos de los hermanos Lid que es un asesinato salvaje en esa época donde los orange liquidan la rama digamos más republicana y ellos que como calvinistas que tendrían que ser tirando a republicanos más demócratas pues acaban imponiéndose como monarquía que luego curiosamente entrará en Inglaterra y será la que cerrará el paso a los jacobitas por lo tanto a la posibilidad de una restauración católica y la historia es así de complicada pero bueno Sí, porque digamos el protestantismo anglicano es de origen holandés Bueno, a ver Perdón la confirmación porque fueron los orange Sí, sí, sí claro, claro porque es en ese momento en el cual todavía esto lo defiendo en el libro que Inglaterra se resistió muchísimo a ser protestante muchísimo pero bueno a base de golpes de fuerza como la revolución de Cromwell y 48 años más tarde la revolución de los orange cierran el paso a la posible restauración de los jacobitas que son estuardos que han entrado por el reino de Escocia en el trono de Inglaterra pero sí, sí con los orange se cortan y ya cuando la dinastía orange ya se extingue pues vienen los Hannover y así ya son dinastías protestantes hasta nuestros días me mandaste muchísimas imágenes y quiero que a ver si podemos ir explicando un poco cada una de estas bueno estás en una imagen de los flagelantes los flagelantes era una costumbre medieval que es que respondía a una lógica que era los castigos públicos de Dios vienen por por pecados públicos entonces los flagelantes era la costumbre de bueno espontánea de hombres y mujeres que ante desgracias que consideraban que eran castigos de Dios pues iban flagelando de ciudad en ciudad esto pasaba en toda Europa especialmente en las zonas germánicas pero siempre estaban bajo la tutela de la iglesia con lo cual bueno dentro de una si alguien ha visto el séptimo sello de Berman en esa película magnífica sale una procesión de flagelantes y era algo impresionante las gentes se convertían bueno una cosa tremenda pero cuando llega el protestantismo digamos al no tener ya la iglesia autoridad sobre las zonas donde donde se va se siguen haciendo procesiones de flagelantes estas procesiones de flagelantes se salen de madre y empiezan a ser algo terrible entraban en las ciudades y empezaban a quemar obispados iglesias a derrubir castillos de nobles bueno se convierten en una fuerza revolucionaria y siempre es el mismo leitmotiv como algo espiritual sin la autoridad de la iglesia católica pues se convierte en una fuerza revolucionaria esto pasa con los flagelantes pero también pasará con las brujas en el libro estudio como la comparación entre el trato de las brujas en España con lo que ocurre en la Alemania protestante luterana y entonces es radicalmente diferente de hecho en España hay un caso que son las brujas de Zugarramurdi que es el primer caso evidente de brujas hay unos juicios va la inquisición es verdad que se condena gente pero la propia inquisición general dice esto suena muy raro envía unos inspectores y el informe de la inquisición local que en ese momento es la de la Rioja pues lo descarta y dice esto se ha inventado todo va el obispo de Pamplona y dice aquí solo hay ignorancia y aquí no hay brujas y a partir de ese momento los grandes historiadores incluso americanos que han estudiado las brujas las cazas de brujas dicen en España no hubo caza de brujas prácticamente gracias a Zugarramurdi porque la inquisición había desprestigiado este mal caso este caso mal llevado de brujas entonces los inquisidores no quisieron nunca ya meterse en temas de brujas en cambio en Alemania al no estar la iglesia encima de los casos o la inquisición en casos de brujas bueno fue espectacular las persecuciones se considera que en Europa hubo más de 60.000 ejecuciones de brujas sobre todo en zonas germánicas sobre todo en las zonas luteranas germánicas evidentemente se entraban en ciudades enteras la población digamos sospechaba que había brujas y bueno y a partir de ahí había cientos por no decir miles de crímenes populares descontrolados entonces esto nos tiene que hacer reflexionar la importancia de la autoridad de la iglesia en ese mundo de la cristiandad que supo contener muchas veces barbaridades que por propia iniciativa pues pueden salir de explosiones populares de ira de lo que sea entonces una vez desapareció la autoridad de la iglesia esas zonas eran terribles lo mismo ocurre con las brujas de Salem en Massachusetts con los puritanos que entran en una especie de locura colectiva también y en Inglaterra Inglaterra cuando el rey Jacobo I que se casa con una danesa una infanta danesa que por cierto era católica bueno entonces hay una tormenta tiene que ir ahí a Inglaterra no puede llegar entonces él va a buscarla y cuando visita Dinamarca descubre que ahí los luteranos no paran de perseguir brujas entonces entusiasma tanto que cuando llega a Inglaterra pues manda a escribir un libro que se titula Demonología y a partir de ahí empiezan las cazas de brujas en Inglaterra con lo cual la leyenda negra que nos han echado nosotros los católicos y a los españoles de la Inquisición bueno pues evidentemente no ha sido así sino que han sido un anglosajón protestante y en un mundo alemán luterano protestante los verdaderamente cazabrujas Calvino acá tenemos una imagen de Calvino que dicen que tiene unos sermones siniestros pero este hombre fíjate la imagen de él nunca es agradable ¿a cuánta gente mató? tengo entendido que fue un porcentaje importante de la población de Berno de Ginebra de Ginebra a ver si dijéramos los números absolutos parecería que no es importante porque llegaron a ser varios centenares pero varios centenares sobre una población que no llegaba no llegaban con mucho a 20.000 personas en la República de Ginebra con lo cual porcentualmente era muy importante ¿y por qué no mataron a más? no mataron a más porque eran desterrados entonces se permitía el destierro entonces Calvino es un personaje tétrico él tenía era un personaje absolutamente enfermizo tenía una cantidad de enfermedades que tenía flevitis montaba sangre cálculos renales fiebres desconocidas estaba siempre dolorido destrozado físicamente lo cual nos hace sospechar su negatividad sobre la naturaleza humana que viene de sus propias experiencias de enfermedades con lo cual desarrolla una teología absolutamente negativa esa predestinación a la condenación o a la salvación que no depende de tu libertad y donde se consagra digamos como como personaje tétrico es en el asesinato de Servet el aragonés Servet por unas disputas teológicas a Servet lo bueno una muerte trágica lo tuvieron encerrado en un nicho cerrado cuando lo sacan de ahí está envuelto en sus propias heces de ahí lo llevan a la hoguera lo queman con madera verde y húmeda para que se vaya quemando muy lentamente también con sus libros luego con unos collos de azufre para que ya las emanaciones de azufre acaben con él bueno una muerte absolutamente terrible desproporcionada posiblemente por celos teológicos y apóstol de la libre creencia dice acá sí sí era también era un problema trinitario que Servet negaba la trinidad y entonces Lutero pues bueno ahí pero yo creo que era más bien esto Servet que huía de España porque no era católico evidentemente era un gran científico que descubrió pues la circulación de la sangre menor huía a Ginebra y ahí se equivoca porque en Ginebra no entran los cánones calvinistas que además a diferencia de Lutero que Lutero iba cambiando de opinión una vez decía una cosa y otra la contraria Calvino sistematiza valga la redundancia el calvinismo su doctrina en sus instituciones de la religión cristiana que es una especie de volumétrica catecismo volumétrico catecismo donde está todo especificado teológicamente y el que no entra dentro de eso pues es expulsado también es verdad que dentro de Ginebra hay una clase social que se vuelve en contra Calvino son los libertinos espirituales que para fastidiar a Calvino bueno eran capaces de escandalizarle entraban en la catedral donde predicaba él a veces desnudos a veces se ponían a jugar a bolos a sus perros o mascotas les llamaban Calvino bueno entonces Calvino a estos no podía con ellos y estos son los que sufren buena parte de persecución porque los escúchame pero quería ver acá Michel Servet dice nació en la Villa Nueva de Aragón 29 de septiembre 1511 y se quemó en efigia en Viena por la Inquisición Católica quemado en efigia quiere decir que quemado en efigia con su nombre pero el 17 de junio de 1553 es quemado vivo en Ginebra a instigación de Calvino ¿por qué lo persiguió la Inquisición Católica y por qué lo mata Calvino finalmente? bueno la persecución de la Inquisición Católica es porque él es antiterrinitario no concibe es monofisita solo hay un dios solo hay un dios no existe la trinidad entonces evidentemente va a ser condenado pero esto es muy típico que cuando se dice la Inquisición quemó no sé cuánta gente bueno la Inquisición quemó efigies porque una de las condenas era quemar en efigie no se quemaba la persona sino se quería un monigote se quemaba y con eso se quería representar que se quemaba pues sus herejías y sus esto en cambio los calvinistas y luteranos y muchos protestantes lo hacían de verdad cuando quemaban de verdad entonces cuando llega huido a Ginebra porque Ginebra se había convertido como una ciudad refugio porque además Calvino montó un sistema donde donde ya empieza a ese puritanismo típico protestante empieza a olerse o sea que es decir se prohíbe que haya basuras en la calle se prohíbe que haya juegos se prohíbe que haya tabernas se prohíbe hay una policía religiosa parecería la Arabia Saudí de hoy en día se prohíbe la Navidad se prohíbe bueno las festividades ordinarias entonces un tipo divertido era para invitarlo a tu casa en un encuentro de amigos te arruina te arruina y entonces ¿qué pasa? esto hace que bueno una ciudad limpia pero claro limpia a base de esto prohíbe la prostitución prohíbe todo entonces este puritanismo atraía y además en ese momento Ginebra un cruce de caminos muy importante comercial y entonces esto hace que muchos protestantes que son perseguidos en zona católica sobre todo franceses los hugonotes son los calvinistas franceses pues recalan en Ginebra y entonces a partir de ahí Servet piensa que Ginebra va a ser su salvación y ahí se encuentra la trampa de que Calvino no lo acepta insisto yo creo que el prestigio de Servet era tan alto que Calvino siempre tenía también muchísimo recelo de cualquiera que le pudiera arrebatar el poder él nunca entró en las estructuras de políticas de Ginebra las estructuras municipales pero tenía un control rigidísimo sobre la estructura política ¿cómo sigaban a tener el poder político? bueno porque como estaba tan democratizado hemos de pensar que varios miles de franceses entran de golpe en Ginebra refugiándose y automáticamente ya tenían derecho a votar con lo cual podían digamos controlar los consejos municipales que había diferentes grados diferentes niveles y cuando hubo un momento que unas elecciones que las pierden los partidarios de Calvino Calvino se sube a su estrado de la catedral de San Pedro de Ginebra y bueno lanza unas diatribas salvajes contra los que han conquistado el poder que los obligan a dimitir y a partir de ahí vuelve a conquistar el poder de la ciudad entonces ya empezamos a ver estos juegos de control mental de control ideológico de control de los resortes psicológicos todo todo yo creo que ahí está ya engendrándose el totalitarismo moderno ahora si Calvino mató creo que el 5% por lo menos de la población de Ginebra y tiene monumentos que no entiendo por qué tiene monumentos a Torquemada que no mató a nadie o por lo menos si lo hizo lo hizo con mayores garantías de la ley habría que hacer un monumento en Madrid también bueno la historia tiene sus venganzas particulares entonces Calvino bien bien no se sabe dónde está enterrado pero hay una tumba en Ginebra muy humilde sin nombre ni nada y según la tradición ahí está enterrado Calvino entonces los calvinistas que antes tenían fe pues la tomaban como verdadero lugar del enterramiento de Calvino no se sabe pero digamos ha quedado como tradición que se hará la tumba de Calvino entonces en los años 80 del siglo XX hubo un activista a favor de la legalización de la prostitución y la profesionalización de la prostitución una gran prostituta suiza y esta gran activista cuando murió pues sus partidarios la llevaron y la enterraron al lado de Calvino y hoy la tumba susodicha teóricamente de Calvino al lado hay una famosa prostituta digamos como venganza de la historia una pregunta porque digamos los calvinistas los calvinistas y los luteranos europeos ¿tienen algo de fe todavía? no no de hecho de hecho las iglesias protestantes del norte de Europa la práctica religiosa no llega al 1 al 2 hay una tradición en Noruega reciente que es que la gente lo atribuían a tradición pero la causa es otra que cuando alguien se muere en Noruega tardan hasta un mes en enterrarlo un mes y la causa es que ya no hay ni siquiera clérigos para oficiar lo que son los enterramientos entonces bueno esto esto ya en el siglo XIX ya empieza a verse un declive de secularización brutal el protestantismo que había sido luterano una teocracia brutal que obligaba que obligaba a sus a sus fieles a sus ciudadanos a ser fieles de la iglesia luterana en el siglo XIX ya solo lo deja obligatorio sean los funcionarios que sean luteranos y ya en el siglo XX son las casas reales sueca o danesa etcétera las que las que tienen que ser todavía protestantes y entonces es un mundo absolutamente secularizado que el catolicismo no ha podido casi recuperar espacios es prácticamente imposible pero esto se ve y luego ¿a qué se debe eso? ¿que no se pueda recuperar? porque yo creo que simplemente son sociedades que han quedado totalmente esterilizadas para la fe entonces se rompió una tradición católica y bueno es prácticamente imposible es que ahí ya no va a florecer nada ahí lo único que florecerá será el islam impostado a base de hay un libro muy interesante que se llama Héroe que es la historia de un soldado finlandés en su biografía en la guerra del invierno en 1940 contra la Unión Soviética los finlandeses si tenían un altísimo nivel de educación viste que todavía hasta hoy es el primero o el segundo país en los concursos PISA y entonces dice que los oficiales rusos eran personas muy ignorantes una vez que capturaron a un capitán ruso y decía tenía el nivel de un estudiante de cuarto grado de escuela primaria de un finlandés y eso les permitió equilibrar en buena parte la diferencia de fuerzas con los con los con los soviéticos pero él decía que lamentaba que su pueblo aún siendo inteligente haya perdido la fe y haya perdido todo sentido de cristiandad porque se nota eso dice que los soviéticos por lo menos tienen como una pasión soviética ¿no? del comunismo es una suerte de sustitución de la religión entonces actúan con pasión y a nosotros si tenemos una pasión por la tierra y una desesperación por no caer en manos de ellos pero dice lamento que hayamos perdido la cristiandad porque es un pueblo bueno es un pueblo retorcido pero un pueblo vacío sin fe me decía un politólogo argentino y dice también con ese frío tener fe ahí cerca de Robaniemi donde está papá Noel mi madre se te congela hasta el alma y en Suecia la iglesia luterana sueca que lo dirige una suerte de obispesa que a su vez creo que es lesbiana con la cual Bergoglio se reunió no sé para qué en un país de 6 millones de habitantes tiene 20 mil feligreses o sea juntan más gente las mezquitas que la iglesia luterana sueca y si hay algo de feligresía católica que lucha de alguna manera para sobrevivir pero también me decían los católicos que viven en los países nórdicos tenés que ir buscando con cuidado porque hay sacerdotes que ya están trabajando en contra de la iglesia entonces de golpe tenés que buscarte un sacerdote polaco vencido en español mantiene más la fe acá en Suecia que un sacerdote español que ya estaba entregado a la agenda 2030 ¿no es cierto? entonces uno ve que hay una pérdida muy grande mirá nos quedan muchísimos temas está el tema de Inglaterra pero también creo que uno de los principios donde empieza a flaquear el problema mental es en la navaja de Ockham ¿puede ser? sí sí ahí también estamos en la reforma todavía donde digamos la reforma protestante sólo la podemos entender también como herencia de los viejos conflictos entre el imperio y el pontificado ¿no? la guerra la guerra de las investiduras todas esas épocas en las cuales el emperador ¿no? pretende tener una supremacía sobre el propio papa ¿no? entonces el papa pues evidentemente él con sus teólogos intentan defenderse el campo de operaciones o el teatro de operaciones suele ser siempre el norte de Italia donde curiosamente curiosamente aparecen los valdenses las herejías de los valdenses aparecen con el siglo con los siglos y el tiempo los saboya los piamonteses los garibaldi los satanistas de Turín toda esa zona del norte de Italia es una zona tremenda ¿no? espiritualmente y es donde están las luchas entre gibelinos y guelfos y y y entonces Ockham es un personaje que aparte de iniciar la deconstrucción de la filosofía escolástica clásica con el nominalismo se posiciona claramente junto a otros personajes como Marsilio de Padua junto se posiciona a favor del emperador y empiezan a elaborar las tesis que luego han pasado a la filosofía a la historia de la filosofía política las tesis de que el poder político es absolutamente autónomo del poder espiritual ¿no? entonces esta autonomía del poder temporal que en principio la centran en el emperador luego con el tiempo será la que dará lugar a las teorías democráticas o de separación de poderes que vemos en la modernidad ¿no? y y entonces esto clarísimamente Ockham va a ser un personaje muy posicionado políticamente contra siendo un religioso contra el papa y a favor del emperador esta es una figura de él ¿no? sí, sí esto es una figura de una miniatura original de la época había otros personajes contadme quiénes eran estos bueno Dulcino algunos habréis hemos visto esa esa película horrible o que viene de la novela El nombre de la rosa ¿no? y entonces en El nombre de la rosa curiosamente que Humberto Eco juega con muchos símbolos medievales de estas luchas entre el poder político y la iglesia pues aparecen los fraticelli que que son digamos una una desviación del espíritu franciscano del espíritu de San Francisco de Asís donde bajo la idea de de la paz muy 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 estilo Bergogl permíteme que lo diga de esta iglesia de paz y de ecumenismo y tal contra lo eclesiástico contra lo jerárquico pues empieza un movimiento en el norte de Italia en aquellas zonas donde había se había extendido la herejía de Pedro Baldo por lo tanto los valdenses los valdenses eran muy parecidos a los cátaros también son las herejías de los pobres ¿no? y entonces este personaje Dulcino llega a generar un ejército de pobres cuando ya son varios miles pues empiezan a arrasar todo tipo de propiedades intentan para que nos entendamos traer el reino de Dios a base de crear un comunismo artificialmente ¿no? entonces en estos personajes ya vemos prefigurado lo que va a ser las ideologías modernas revolucionarias Dulcino bueno fue terrible lo que llegó a hacer de movimientos de masas enteras pues esto en pura revolución o sea muy dulce no era no ahora ya entrando en el tema de los del luteranismo nuevamente estas son las revoluciones campesinas ¿no? sí sí como he dicho antes se llegan a movilizar cientos de miles de campesinos absolutamente digamos sin ningún resorte digamos de control político social y por lo tanto las guerras fueron terribles entonces Lutero que Lutero como he dicho también se quería hacer pasar por un hombre del pueblo un hombre de popular sencillo no Lutero se pone al servicio de los de los nobles y de los príncipes alemanes y hace unos opúsculos terribles tremendos contra los campesinos llamándoles perros hay que acabar con ellos sin una piedad hay que descuartizarlos hay que degollarlos hay que ahorcarlos bueno unos opúsculos tremendos precisamente que luego se replicarán contra los judíos que por cierto pues Lutero por los nazis fue considerado como el padre de la nación alemana y los nazis celebraban el Luterstag el día de Lutero como un día de fiesta nacional porque precisamente había desarrollado un antisemitismo en sus opúsculos escrito brutal ¿cómo se relaciona ese antisemitismo con el tema de los campesinos? ¿cómo se relaciona el antisemitismo de Lutero con la lucha contra los campesinos porque los campesinos eran judíos también? no en el fondo el rasgo común el determinante común era que Lutero se había vendido a los príncipes alemanes entonces era la defensa ultranza del poder político y como siempre pues los judíos eran los grandes banqueros que bueno que ofrecían dinero a las necesidades políticas y por lo tanto eran los grandes susurreros y que el poder político siempre estaba dependiendo de que los judíos estuvieran a bien con ellos pues bueno por defensa de los príncipes pues desarrolló este antisemitismo y contra los campesinos por el mismo motivo ¿no? o sea no es que haya punto unitivo entre ellos esto es una que todavía en Alemania está el mito de Thomas Müster y las guerras de campesinos ¿no? esto es una reproducción un monumento esto es un monumento que puedes encontrar en Alemania a favor de los campesinos insisto como ese espíritu del pueblo ¿no? popular revolucionario que luego personajes neomarxistas pensadores como Ernst Blanc defienden la guerra de los campesinos siendo marxista dice que que los anabaptistas de Münster Thomas Münster estos que levantan el pueblo en armas y aquí representa este monumento pues lo dice claramente esto es el precedente de la lucha revolucionaria que luego el marxismo consagrará en el siglo XX ¿no? entonces él lo ve clarísimo ¿no? Perdón creo que también el tema popular y el tema de la gente de campo fue tomado incluso por distintas ideas nacionalistas ¿no? entonces el pacismo como el nacionalsocialismo también reivindican bueno los nacionalismos es decir reivindican al hombre de campo lo que pasa que después puede ser manipulado por unos o por otros ¿no? Sí, sí esto es evidente esto ocurre también con los puritanos cuando Cromwell desarrolla toda su revolución ¿no? contra Carlos I que acaba degollando al rey de Inglaterra él que es un terrateniente y los puritanos ocupan el parlamento aquí son todos terratenientes pero cuando monta su terrible ejército de un model army o sea un nuevo ejército digamos configura la genialidad de Cromwell es crear un ejército revolucionario que está compuesto por especialmente puritanos pero los más radicales los más disidentes ¿no? y entonces ya encontramos también un paralelismo con las guerras campesinas alemanas porque estos disidentes que tienen nombres como de ahí vienen los cuáqueros que son los tembladores los ranters los sikers los buscadores los bueno los nivelers los niveladores ellos defienden que va a venir el reino de Cristo y el reino de Cristo exige que ya no un hombre no ande sobre otros por lo tanto que todos seamos iguales entonces esa igualdad hay que conseguirla a través de una purificación de la iglesia hay que eliminar las jerarquías hay que eliminar los obispos hay que eliminar al Papa hay que eliminarlo todo y una igualdad los niveles los niveladores buscaban esto y esto eran los disidentes o el sector radical del ejército de Cromwell que el propio Cromwell al final se cansa de ellos y tiene que medio exterminarlos ¿no? pero estos estos yo defiendo una cosa que parecerá muy curiosa pero creo que es muy interesante que en estos disidentes encontramos el origen del ateísmo moderno revolucionario porque los disidentes muchas veces estaban tan convencidos o decían predicaban que ellos estaban tan convencidos que ya estaban salvados por Dios que podían incluso blasfemar de Dios y negar que Dios existiera y eso no les condenaría porque ellos ya estaban predestinados a la salvación es el dogma de la predestinación calvinista ya en su estado más puro y como radicales protestantes se dedicaban públicamente a insultar a Dios a negar que Dios existiera y demostrar que eso no les provocaba ningún miedo o sea eran anarco-protestantes eran anarco-protestantes sí, sí muchos autores sabemos esa palabra sí, sí de hecho muchos autores ven el origen del anarquismo moderno en este tipo de actitudes pero que se sustentan en una idea protestante que es que estoy predestinado a la salvación y Dios no puede contradecirse por lo tanto yo puedo blasfemar de Dios y no me voy a condenar esto es digamos psicológicamente y espiritualmente es una bomba de relojería terrible en la historia que luego explotará como explotará muy bien ya que estamos en Inglaterra explicaos un poco la figura de Enrique VIII que incluso es nombrado por el Papa defensor de la fe título que caraduramente los reyes de Inglaterra lo siguen utilizando correcto sí, sí sí, sí bueno frente a Lutero porque Enrique VIII lo que tuvo claro que nunca quería ser luterano no aceptó la reforma luterana tampoco aceptaba la autoridad del Papa en principio porque por su problema matrimonial y quería la nulidad matrimonial con Catalina de Aragón y bueno en principio lo que es un cisma luego se acabará convirtiendo en algo más en la institución de una iglesia con su propio credo y su propia interpretación de los sacramentos pero en principio la obra que le lleva a que el Papa conceda este título de defensor de la fe es una obra que se supone que escribió Tomás Moro o al menos el esquema defendiendo los siete sacramentos frente a la tesis de Lutero de dos sacramentos pero bueno por cuestiones evidentemente de faldas pues se enamora de Ana Bolena la dama de compañía de Catarina de Aragón con Catarina de Aragón tiene una hija que es María que llegará a reinar María Tudor con Ana Bolena tiene una hija que es Isabel I de nefasto recuerdo para nosotros los españoles por su odio profundo al catolicismo y su odio profundo al español porque los ingleses protestantes lo acaban identificando y luego tendrá de otra mujer Eduardo VI que será que gobernará entonces ahí en Inglaterra se producen unas oscilaciones con Eduardo VI es calvinista es anglicano podríamos decir es el que pone los fundamentos para la iglesia anglicana no acepta el credo católico tampoco el luterano sigue los pasos de su padre luego a su muerte gobernará María María I que se llega a casar con Felipe II pero este matrimonio Felipe II es muy joven ya enviudado María tiene 37 años cuando se casan no puede tener descendencia tuvo varios embarazos psicológicos acaba muy desquiciada y cuando muere María Felipe quiere casarse le propone casarse con Isabel I Isabel I Tudor hija de Ana Bolena ya claramente es la que pone las bases no quiere casarse con Felipe II porque sería la vuelta del catolicismo a Inglaterra y ella prefiere quedarse soltera de hecho le llaman la reina virgen de hecho las colonias americanas Virginia viene en honor a Isabel I la reina virgen pero bueno más que virgen era que tenía unos problemas que no podían tener relaciones sexuales y ella prefiere digamos no casarse porque si se casa perdería como el poder en Inglaterra y bueno entonces cuando ella muere sin descendencia la corona pasa a los Estuardo ella ejecuta manda ejecutar a su prima que es María Estuardo que viene por Escocia eran primas y tenía derecho a la corona de Inglaterra y ante la María Estuardo también era católica entonces la hace prisionera y la decapita y su hijo que es Jacobo I es educado en el protestantismo y Jacobo I pues evidentemente desarrolla y asienta muy bien el anglicanismo entonces vemos siempre esa postura intermedia ellos no quieren ser luteranos tampoco quieren ser calvinistas quieren ser anglicanos pero evidentemente no quieren ser católicos vos me nombraste también en este bueno me quedé pensando que a Felipe II para casarse primero con María Estuardo con María Tudor con María Tudor perdón lo nombran rey de Chile así que en aquel momento Chile tiene título de reino porque él tenía que ser rey de algo entonces dice ¿dónde tenemos una tierra? Chile y entonces Chile pasa a tener categoría de reino en los papeles porque curiosamente seguía siendo una capitanía que dependía del virrenato del Perú pero bueno esas cosas que había que ser en los papeles yo lo que noté en todo esto hay dos cosas curiosas uno que buena parte de estos protestantes son sexópatas y otro es la ruta del dinero porque el padre de Ana Bolena era un hombre que comercializaba en Amberes ¿cierto? con sectores no cristianos y en Tierra Santa Jerusalén y ahí hay gérmenes sobre todo en Ámsterdam en Holanda en Países Bajos hubo siempre un gérmen no solo contra España por parte de los herederos de la Liga Hansiática que querían liberarse por un lado los límites morales que le ponía la Iglesia al trabajo humano y por otra parte creo que querían separarse independizarse del predominio financiero que tenía España España con la moneda que tenía el Real de Ocho era dueña de la mitad del circulante mundial y bueno evidentemente esta gente quería meter un billete de papel sin mayor valor para hacer lo que quisiera y que por ejemplo lo que está haciendo hoy Estados Unidos que tiene una deuda que varias veces ya supe y no sabemos en qué momento si eso va a reventar o no va a reventar pero hoy el dólar está sostenido por cañones nada más por la fuerza de sus portaaviones pero vemos que todo esto es un flan y un tembladeral y para destruir la sociedad y para llegar a este gobierno mundial que estamos temiendo esta suerte de gobierno una mononación que se quiere hacer que es algo peor que el globalismo el globalismo llegar al caso sería la capacidad de conectarnos unos con otros este espíritu de mononación de un gobierno único que en el fondo un gobierno anticristiano de esta agenda 2030 había que destruir la libertad económica que nos otorgaba el Real de Ocho la moneda española había que destruir los límites morales que ponía Roma porque vos necesitas poner leyes laborales como se te dé la gana emitir el billete que vos quieras aunque no tenga valor y de esa manera te permite hacer usura y te permite hacer una especulación en la cual cayó en todos incluso la misma España en base a cantidad de guerras que le hacían ya sea Napoleón que cayó lamentablemente el juego inglés de hacer una guerra donde no tenía que hacerla y con todos los movimientos revolucionarios que había en América con lo cual a España se le iban abriendo frentes así que por más que la economía española era sana y entraba dinero la salida de dinero era enorme ¿no es cierto? Sí, sí Bueno Entonces yo creo que si uno busca la ruta del dinero encuentra a los padres de la codicia siempre relacionados con movimientos revolucionarios ¿no es cierto? Sí, sí De hecho cuando Cromwell hace su revolución y ejecuta Carlos I primero porque y con razón sospecha que se está acercando su mujer era católica y hay un peligro de que la corona de Inglaterra vuelva al catolicismo Cromwell bueno inicia unas guerras unas revueltas brutales una revolución queda tan arruinada Inglaterra que tiene que suprimir una ley una ley que tenía vigencia desde hace cuatro siglos en la cual se prohibía que los judíos entraran en Inglaterra en las islas y entonces esta ley lo que permite es que los judíos Calvin de Holanda en connivencia con los calvinistas puedan llegar y entrar en las finanzas de Inglaterra que luego saltarán a las colonias porque lo que es hoy Nueva York en principio era la Nueva Amsterdam era una colonia holandesa y rápidamente aparece la primera sinagoga en América y a partir de ahí todas las finanzas todo el sistema financiero de las colonias después de lo que será Estados Unidos pues ya está controlado por ese espíritu calvinista pero materializado en lo viejudío por decirlo de alguna forma este es Cromwell personificado por Richard Barton no Harris Richard Harris Richard Harris tienes razón es Richard Harris una película absolutamente magnífica porque muy bien muy bien muy bien establecida lo que no dice la película en Gladiador en la última actuación de Richard Harris fue la película Gladiador lo que no dice la película lo que no dice la película es que en ese proceso revolucionario cuando decapita al rey de Inglaterra Inglaterra que había sido una monarquía desde después de los romanos o al menos tenía ese carácter de monárquico se queda como una república la Commonwealth él se nombra Lord Protector pero como el sistema no funciona Inglaterra no podía funcionar sin ser una monarquía al final fracaso tras fracaso inventada la primera dictadura militar que conocemos en la historia de tal forma que divide Inglaterra en distritos militares y sus generales de confianza están encargados de dirigir los distritos militares y aplicar el puritanismo con lo cual se vuelve igual que en la Ginebra de Calvino se vuelve a prohibir la Navidad se prohíbe bueno todo cualquier tipo de práctica que no sea puritana una cosa tremenda pero después como eso fracasa monta por consejo de un puritano radical un quinta monarquista que los quinta monarquistas eran los que esperaban la quinta monarquía del Antiguo Testamento que sería la monarquía del Mesías pues montan pensando que Inglaterra va a ser la sede de la llegada de Cristo de la segunda venida de Cristo monta una asamblea de los santos un sanedrín habitación del sanedrín del templo entonces Inglaterra se convierte formalmente en una teocracia pura y dura y la lectura curiosa que hacen los politicólogos de ahora es que Cromwell fue el modernizador y el democratizador de Inglaterra cosa magnífica porque nos vuelve a enlazar esa idea de democracia con la idea de teocracia y entonces esto no lo cuenta la película y deja caer que Cromwell es el gran modernizador de lo que va a ser Inglaterra que es verdad que Inglaterra que era una potencia de segundo orden a partir de ahí se va a convertir gracias a la influencia calvinista que además coincide con el siglo XVII que es el siglo que se ha llamado de oro neerlandés u holandés que es cuando Holanda calvinista se va propagando por diferentes lugares del mundo intenta sentarse en América en América Hispana se asienta en el sur de África se asienta en zonas del sudeste asiático pues bueno entre las dos grandes potencias comerciales esos dos grandes imperios comerciales pero protestantes es lo mismo pues se acaban ellos también peleando e intentando controlar la hegemonía mundial que al final la ganan los aglosajones con aquella famosa guerra entre Holanda e Inglaterra hay una película muy buena incluso que hicieron los holandeses donde ellos ponen las batallas navales y las que ganan pero todos con el delirio de que Cristo va a bajar a su tierra delirio que lo hemos tenido acá en la Argentina con un jesuita del siglo XVIII que creo que era chileno la cunza que planteaba que Cristo podía terminar terminar acá por zonas del río de la Plata los argentinos estamos en todos lados así que le decimos que Dios es argentino por lo menos cuando ganamos la copa del mundo así que no nos extrañaría que no sea una visita pero hay unos ¿qué? no que hay unos valdenses hay los que se conocen como los valdenses del río de la Plata que son valdenses herederos de los valdenses que llegaron en el siglo XIX por esas zonas y se hicieron montar una colonia la colonia valdense y todavía están por ahí o sea en Argentina se dice todo tenemos de todo viste gente buscando el santo el santo grial que ahora estamos en disputa si es el de León o el de Valencia porque Margarita Torres vino con bastantes pruebas también es interesante lo que plantea el verdadero grial o la santa copa es el de León hay un español que dijo no no es lo mismo hay una asociación artúrica en España que en Gidón no es lo mismo el santo grial que la santa copa de Cristo bueno y por supuesto algunos dicen que los templarios llegaron con el santo grial está escondido en la Patagonia al igual que un cetro real de los comechingones que serían los templarios si tenemos una copia de la santa síndone porque parece ser que la santa la sábana de Cristo se puso entre dos sábanas una se copió de alguna manera milagrosamente y Felipe II lo envió a la ciudad de Santiago del Estelo y por supuesto la novela de Hugo Vaz plantea una situación apocalíptima apocalíptica que comienza con Enos y Elías actuando en la ciudad de Buenos Aires pero bueno todo puede ser ahora volviendo a Inglaterra y para cerrar ¿qué fue la conspiración de la pólvora? Sí la conspiración de la pólvora bueno es una cosa que los ingleses se toman como mucho más es cuando cuando el hijo de María Estuardo esa que es prima de Isabel I Tudor son primas ella María tiene derecho al trono de Escocia ahí hay una sublevación calvinista que la derroca ella huye a Inglaterra pensando que Isabel I la va a coger Isabel Tudor pero ella la encarcela Isabel Tudor y luego la decapita su hijo que es Jacobo I ella es protestante hemos dicho ha sido educado en el mundo protestante pero todavía el catolicismo había conseguido sobrevivir había conseguido sobrevivir a todos los estamentos tenía poca representación parlamentaria pero la tenía a veces era un criptocatolicismo a veces estaban tolerados pero bueno siempre en el interdicto de posibles persecuciones y entonces esta esta conspiración de la pólvora es un intento de los católicos de dinamitar el parlamento de hecho llegan a alquilar unos locales en el parlamento en el edificio del parlamento se lleva pólvora se acumula pólvora pero bueno son descubiertos y a partir de ese momento de la conspiración de la pólvora hay una eclosión de nacionalismo anglosajón contra los católicos y contra los españoles porque para los anglicanos ser católico lo español y lo católico era sinónimo y entonces se aprovecha el odio a lo español o el miedo a lo español con el miedo u odio a lo católico y estos personajes que participan en la conspiración evidentemente son ejecutados pero a partir de ese momento la la digamos la persecución ya va a ser prácticamente definitiva contra los católicos ya van a estar totalmente ya restringidos a la mínima expresión posible y ello supone un paso más para ir cerrando la posibilidad de una restauración católica entonces esto está hasta tal punto que todavía hoy o sea esto es muy curioso cuando triunfa el anglicanismo se suprimen las fiestas católicas los santos las fiestas de los santos y entonces se empiezan a celebrar los días de acción de gracias y los días digamos de dolor o de pesar según vengan acontecimientos dolorosos o fantásticos entonces hoy todavía se encienden hogueras el día que se celebra la derrota de los conspiradores de la pólvora entonces se hacen grandes días de acción de gracias que por cierto tenemos un día de acción de gracias que es otro mito que es el famoso Thanksgiving Days en Estados Unidos donde se celebra una vez al año teóricamente la colaboración entre los índios pecuotas y los puritanos que llegan en el 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 barco de puritanos y este día de acción de gracias que corresponde a estas festividades inglesas de celebrar algo de la acción de gracias en realidad esto fue un mito no es que el hecho no pasara que llegaron en 1620 un barco de puritanos a Massachusetts el primer año lo pasan fatal porque no han podido cosechar bien los indios les dan algo de alimentos y eso queda como una tradición oral de que hubo esa digamos colaboración pero no existió la fiesta de acción del día de acción de gracias hasta Lincoln Lincoln en plena guerra civil tiene que crear un mito que unifique las dos Américas y entonces instituye el día de acción de gracias recogiendo esa tradición oral que nunca se había celebrado y a partir de ese momento ya tenemos el día de acción de gracias y es otra derivada que ahora ya nos alargaría mucho pero ver como los puritanos persiguieron mientras que los españoles evangelizaron los puritanos tenían muy claro que los las tierras de los pecuotas de los indios eran tierras para ellos lo describen así lo relatan así lo legislan así y por lo tanto legitiman el exterminio de los indios y como mucho algún puritano algún puritano así piadoso decía no, no bueno los indios serán orantes comunidades orantes esto es ellos van a rezar para que nosotros instituyemos el reino la ciudad en la colina el reino de Dios lo traemos los puritanos pueden estar los indios no pero ellos sí que pueden rezar para que funcione nuestro reino una cosa muy divertida y con la compilación de la pólvora aparece un personaje que luego se convirtió hasta en un mito cinematográfico que es Guy Fawkes ¿es cierto? sí, sí, sí sí, sí un mito que después ha salido Nubes de Vendetta y películas así muy actuales ¿no? que recogen esta mitología sí, sí sí lo que pasa sí, te escucho ah, no lo que pasa es que aquí hay un poco de aquí se mezcla la mitología y la realidad ¿no? entonces este este personaje se convirtió en una especie de mito conspiratorio conspiranoico ¿no? a lo largo de la historia de Inglaterra y más actualmente pero bueno eso es un poco cuando aparecen los mitos es porque también había algo de fondo en la psique colectiva y dentro de la psique colectiva yo creo que era la mala conciencia de los protestantes de saber que que la iglesia protestante se había erigido en base a una felonía de Enrico VIII ¿no? que no tenía ningún fundamento ni teológico ni histórico ni nada ¿no? y esa mala conciencia siempre ha pesado sobre los ingleses ¿estas son las tropas de Cromwell? de Cromwell ¿no? sí sí Toynbee el gran historiador Toynbee hace una analogía muy interesante que digamos dice el ejército de Cromwell era tan fascinante como las tropas de Mahoma ¿no? cuando cuando empiezan a conquistar Siria y luego Irak porque digamos es la representación de que una idea religiosa triunfa porque tiene un ejército a su servicio ¿no? entonces lo que hace Mahoma es disciplinar a unos bárbaros bereberes y los convierte en un ejército ¿no? y Cromwell hace lo mismo ¿no? un ejército que digamos la caballería moderna en ese momento sale del genio de Cromwell que Cromwell primero no tenía formación militar le cogía muy mayor con 43 años en aquella época era muy mayor la revolución pero él digamos tiene este rasgo que luego hemos visto en películas y hemos visto en los militares actuales que son los discursos ¿no? él arrengaba a las tropas con categorías religiosas milenaristas puritanas creaba una exaltación brutal y luego conseguía que el ejército las cargas de caballería fueran todos unidos no se dispersaran eso exigía una disciplina la disciplina típica del mundo también protestante y a partir de ahí esa caballería era tremenda más la crueldad Cromwell era un personaje tremendamente cruel cuando tiene que ir a Irlanda a sofocar sublevaciones católicas o cuando los irlandeses católicos quieren apoyar a Carlos I el que va a guillotinar luego Cromwell pues ahí era terrible las masacres que hizo en Irlanda son famosísimas y además era consciente que entraba de huello en las ciudades y sabía que tenía que crear terror para que en la siguiente ciudad ya se rindieran directamente y no poner resistencia y en ese sentido precede mucho a la revolución francesa Cromwell escúchame todavía nos queda el manifiesto de los levelers hay muchísimo material ¿cómo estás esta semana para que te entrevistemos y hagamos una segunda parte? pues sí cuando quieras concretamos eso dale tratamos de regalar tu libro es este lo mostramos en pantalla ¿cómo se puede conseguir protestantismo historia culta e impacto en el mundo contemporáneo? este está en la editorial Almuzara se puede conseguir a través de la editorial de librerías tiene una distribución fantástica incluso Amazon se puede pedir buscando barra y coba protestantismo pues se puede pedir y de hecho ya la propia editorial lo manda o llega por Amazon o en cualquier gran espacio o gran librería pues se pide y normalmente lo tienen es aclaro que Javier ha escrito numerosos libros así que y son todos muy muy buenos con muy buena documentación son realmente una fuente de conocimiento para todo aquel que quiera conocer qué es lo que nos está pasando en este mundo y cuáles son las raíces de nuestros males Javier te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado hoy te vas a tener que llamar nuevamente ya llevamos una hora treinta y ocho y veo que tenemos imágenes para seguir trabajando y tenemos que ver cómo fue el protestantismo también en América y de qué manera nos perjudicó el daño que le han hecho a España todavía queda muchísimo para hablar así que Javier hacemos otro encuentro en esta semana pues un placer sí sí cuando quieras te mando un fuerte abrazo y a todos ustedes queridos amigos les recuerdo que José Enrique Cuellar es un amigo está en Bolivia es un excelente diseñador gráfico nos hace buena parte de las placas y las miniaturas así que si ustedes necesitan para desarrollar logotipos redes sociales papelería o empaque ahí lo tienen y les recordamos que en mayo se hace el primer congreso internacional para la reunificación de la hispanidad así que bueno acá es muy importante si podemos contar con el apoyo de ustedes incluso con el apoyo económico porque digamos he logrado sumar a casi todos los intelectuales que tienen que participar pero todavía me falta uno de los pasajes así que aquellos que quieran colaborar les pido que nos escriban a inforroa comunidadeshispanistas.com muchísimas gracias por haber estado con nosotros les pedimos que si les gustó pongan me gusta que no les cuesta nada nos ayuda muchísimo poniendo me gusta suscríbanse y compartan los